No hay tiempo ni de preparar mejor la iluminación ni la cámara porque, adivinad qué, ya han revelado el cazador Fenix y no solo eso, sino unas olidades muy chetadas como congelar esquivando like. También Bungie nos ha dicho que están considerando en plan, o sea, tienen muy en cuenta el cómo funcionará esto en PvE y en PvP, cosa que no han profundizado mucho aquí, es en plan, tío, wow, por favor, Bungie, dinos qué onda planeas hacer con estas subclases en PvP y a ver qué tan en cuenta lo estás teniendo. Entonces, montones de novedades y montones de temas muy importantes vamos a hablar en este vídeo al final también, como por ejemplo, qué onda con los orbes de poder, ¿vale? Sustituirán a los orbes de la oscuridad, son de la oscuridad, habrá orbes de luz y orbes de poder, o todos serán orbes de poder. También, ¿habrán exóticos para las subclases de Stasis o serán solo esas subclases? Porque ya tienen habilidades exóticas de por sí. Tenéis hoy mucho más, hoy, y más tarde el reinicio y mucho más, pero antes os recuerdo que hay un sorteo de un emblema exclusivo, Canciones de los Renegados, hasta el 14 de septiembre, y lo único que tenéis que hacer para participar, sígueme en Twitter y retuitear el tuit que hay fijado sobre el sorteo. Pronto más sorteos, más bendiciones, bendiciones y nos vemos a... bueno, qué cojones, me estoy despidiendo, vamos al vídeo. ¡Suscríbete al canal! Comienzan el artículo y nos dicen, encontrando la fantasía. Una de las partes más importantes del desarrollo de Stasis y las subclases de guardianes que lo acompañan ha sido la definición de cada una de sus fantasías. El equipo ha pasado mucho tiempo iterando cada subclase, comenzando con la fantasía que resume instantáneamente la experiencia de estas. En algunos casos, eso viene con facilidad, por ejemplo, la abreviatura de fantasía para El Hechicero Domina Sombras, que se estableció desde el principio como El Mago de Hielo. A partir de esa simple frase, cualquiera podría evocar instantáneamente la imagen en su mente de lo que sería jugar como un hechicero potenciado por la Stasis en más allá de la luz, convocando a su personal de Stasis y desatando energía oscura para congelar a los oponentes. Luego, otras veces, la fantasía evolucionó a lo largo de muchas discusiones, iteraciones y pruebas de juego. Ese fue el caso de la subclase Cazador Fénix, que pasó por muchas iteraciones antes de que nos alineáramos con el arquetipo ninja. El resultado es una experiencia de Stasis increíble que estamos deseando que los fans de Cazadores prueben por sí mismos. Desde el principio, supimos que el Cazador encarnaría la idea de frenar la batalla a su alrededor con sus poderes de Stasis. Eso comienza con Withering Blade, el ataque cuerpo a cuerpo del Cazador Fénix. El jugador lanza a un Shuriken, es decir, como una estrella ninja de Stasis mortal, en plena pelea. Rebota en superficies y enemigos, ralentizándolos y danándolos en el camino. Aterrizan los dos Shuriken en el mismo objetivo y ese enemigo se congela instantáneamente. Es decir, que si tú le tiras uno, como que lo ralentizas, pero si le tiras dos, lo congelas instantáneamente. Un detalle que no habíamos sabido hasta ahora. Dice, cuando está completamente cargado de energía y de habilidad, el Cazador Fénix puede desatar su mortal super, Silence and Squall. Nombrado en honor al par de hojas Kama que invoca el Cazador. O sea, se refiere al tipo de armas que invoca cuando saca la super. Dice que esa super implica un ataque de dos puntas con cada hoja Kama, con una función distinta. La primera hoja, cuando se lanza, detona inmediatamente al impactar, congelando a los enemigos en un radio desde el centro de la explosión. Y luego lanza a Squall, la segunda hoja, y se incrustará en una superficie o un enemigo. Y luego detonará, creando una tormenta de Stasis que rastreará a los enemigos cercanos, ralentizándolos y dañándolos cuando haga contacto. Con el resto de vainas de la Stasis se siente chetado. Y por cierto, tengo algo muy importante que deciros sobre la Stasis. Pero para el final del vídeo estoy en realidad que nos han revelado, pero que tendríamos que haber pensado. Pero no quiero desviarme del artículo. Y por cierto, respecto a los dos primeros Shuriken que nos comentaba como el ataque cuerpo a cuerpo. Parece que estos tienen algún tipo de seguimiento de los enemigos tal como vimos en el trailer. No sé si os lo he repuesto ahora de fondo en pantalla. Bueno, vimos como rebotaba en las superficies y parece ir directamente a los jugadores. Es decir, como que los rastrea un poco. Creo que es así, no estoy seguro, pero eso es una de las cosas en las que me fijé. Dice, como es en el caso del hechicero Domina Sombra, si el titán... Yo no sé por qué pronuncio tan mal. Vigimoth. Vigimoth. Tío, no sé por qué no me sale esta palabra. Vigimoth. Ahora, bueno, los jugadores que usen Cazador Hechicero también podrán personalizar sus poderes de Stasis con el tiempo. Usando las ranuras de aspectos y fragmentos. En el artículo del hechicero Domina Sombra nos dieron más detalles sobre cómo funcionan. Y ya os lo explicamos, incluyendo por ejemplo un aspecto de esquiva lenta específico para Cazador. Que le permitirá al Cazador Fénix ralentizar temporalmente a los enemigos cercanos cada vez que realicen un gesto de esquivar. O sea, si mirara como la habilidad de grieta del hechicero puede congelar a los enemigos con el aspecto que nos mostraron el otro día. Pues parece que simplemente esquivar podrá congelar like... Mira... Va a ser una locura para el PvP o sea para el PvE. Suena genial, suena súper fresco, ¿no? Y nunca mejor dicho, pero... Yo no sé cómo va a ser esto en el PvE... Yo no sé... En fin, cosas que van boom, dicen. Aparte de las habilidades intrínsecas de Stasis, que serán parte de cada subclase. Todas las clases de guardián que usen Stasis podrán elegir entre una variedad de granadas de Stasis para usar en combate. La granada glacial, dicen que al entrar en contacto con el suelo, crea una pared de cristales de Stasis que estalla instantáneamente desde la Tierra hacia arriba, ¿vale? Y a los enemigos cercanos quedan congelados dentro de esos cristales de Stasis. Así que además de generar muros con los que nos podemos cubrir, también puede congelar a los enemigos que alcanza. Luego, estas granadas tienen múltiples usos, desde encerrar enemigos hasta crear una cobertura. Y cuando se destruyen, los cristales generan daño explosivo de elemento, ¿vale? A los enemigos cercanos, ¿vale? Así que fijaos vosotros esas granadas, porque van a cambiar las cosas. Y estas, por cierto, las podrán tener todas las clases. Luego está la granada de golpe frío. Cada vez que al impactar contra el suelo o contra un enemigo, la granada desata una ola de energía de Stasis que corre por el suelo en dirección al enemigo. Más cercano, más cercano. Congelándolo y después buscando al siguiente enemigo cercano. Así que tienen algún tipo de rastreo. Y podemos congelar hasta tres enemigos con una sola granada. Damn. Luego también tenemos la granada de campo del ocaso, que crean poderosos campos de Stasis que absorben a los enemigos cuando se forman. Y una vez que un enemigo queda atrapado dentro, se ralentiza. Y si no puede salir a tiempo, se congela en su lugar. Dicen, estas tres habilidades de granada muestran el potencial de Stasis para cambiar la forma en la que lucharás en Beyond Light. Ralentizar y congelar enemigos tiene ventajas obvias. Y nos hemos esforzado mucho en pensar en cómo afecta a Stasis al combate tanto en PvE como en PvP. Incluidas cosas como la frecuencia con las que puedes congelar a un enemigo y cuánto duran esas congelaciones. Y Dios, ya era hora de que nos comentasen eso. Es que bueno, al menos se lo tienen en cuenta. Dicen, la capacidad de crear nueva geometría con Stasis también es una nueva y emocionante adición. Con una granada de glaciar en el momento oportuno ahora, puedes crear formaciones de cristal de Stasis que podrán realizar una doble función como plataforma. Luego, los jugadores usarán este nuevo poder y, ya sea en forma de granada o de super, obtendrán un acceso más fácil a áreas difíciles de alcanzar, también podrán crear nuevas líneas de visión e incluso hacer cosas que nunca podríamos predecir. Empuñar la Stasis será un cambio sin precedentes en Destiny 2. Esta es una nueva versión del poder elemental donde el camino hacia la victoria se encuentra controlando al enemigo y el ritmo de la lucha en lugar de a través de la fuerza bruta y el daño. Con aspectos y fragmentos también ofreceremos a los jugadores un nivel de control sobre cómo personalizan su experiencia de Stasis. Y ahí termina el artículo de hoy sobre el Cazador Fénix. Ahora, me habría encantado que hubiesen profundizado un poco más en eso que han pensado tanto respecto a cómo Stasis afecta al combate tanto en P.O.V. como en P.O.V.P. Like, men. O sea, todos estamos re-hypeados por ver esto en P.O.V. pero no tanto en P.O.V.P. o men, ¿sabes? Sobre todo los que no tendrán el DLC, en plan, van a pasar el invierno más frío de su vida. Pero al margen de eso, creo, esto es muy importante. El otro día hablamos sobre que los orbes han pasado a ser orbes de poder, o al menos esos son los que creemos que crearán la Stasis. Pero una cosa que hemos pensado recientemente es que quizás esos orbes son todos los orbes. Es decir, que los orbes de luz pasan a llamarse también orbes de poder. Por eso no son orbes de oscuridad, ¿vale? Son orbes de poder. Esa es una teoría. Y, o sea, ha empezado esta teoría pensando en que, por ejemplo, si tú tienes una subclase de luz, ¿cómo vas a cargarla con orbes de oscuridad? En todo caso, orbes de poder, ¿no? Y lo mismo si tienes una clase, o sea, si usas Stasis, ¿cómo vas a cargar la Super de Stasis con orbes de luz? Pues quizás ese pequeño detalle sea para cambiar los orbes todos. En plan, solo que haya orbes de poder para administrar las dos clases. O quizás sea un gran cambio. Y las subclases de Stasis solo se puedan cargar con orbes de poder y las de luz solo con orbes de luz. O sea, es un dato que no hemos pensado hasta ahora. Y me gustaría también que me dijierais que pensáis sobre ello. Y otro dato muy interesante respecto a estas nuevas subclases, a los aspectos y fragmentos. Hay aspectos como el que nos mostraron el otro día para el Domina Sombras, que congela a los enemigos al... Perdón. Sí, bueno, congela a los enemigos al generar una grieta. Pues esa habilidad es una habilidad exótica, ¿vale? Que ahora no recuerdo el exótico. Era Vespa de Radios o algo así. En fin, hay un pecho exótico del que, por cierto, hice un vídeo dedicado de Hechicero, que genera grietas de arco. Es decir, genera una explosión de arco en el lugar donde generas la grieta. Y cuantos más enemigos tengas cerca, más fácil se carga la grieta. Y bueno, puedes generar montones de grietas con montones de arcos. Esta es bastante guay, ¿vale? Pero al margen de eso es una ventaja que nos mostraron que haría el nuevo aspecto, ¿vale? Que congelaría a los enemigos cercanos a la grieta, lo cual es similar a esa explosión de arco, ¿no? Y luego están los cazadores que podrán congelar con el esquivar, que eso me parece bastante chetado, ¿eh? Pero el caso es que son habilidades que parecen exóticas. O sea, tú imagínate mezclar eso con cualquier otro exótico. Entonces, una teoría es que quizás, en lugar de decidir hacer armaduras exóticas específicas para las nuevas subclases oscuras, ¿vale? Porque tened en cuenta que hay muchas armaduras centradas en un elemento, en una subclase, lo que sea, pues tendrían que hacer también lo mismo para la Stasis. O, en su lugar, añadiría estos nuevos aspectos que de por sí traen unas habilidades similares a las exóticas, por así decirlo, y que ya le daría bastante juego a estas habilidades sin tener que crear nuevos exóticos para estas subclases oscuras. Es una teoría, ¿vale? Y es que ya os digo que esas habilidades se ven chetadas como para mezclar con otro exótico. Quiere decir, congelar al esquivar, ¿no? Bien, prepárate para que los cazadores, guau, prepárate para pasar frío este invierno. Pero, hey, son un par de temas que quería muy importantes, así ni siquiera los voy a discutir mucho más, pero creo que son muy importantes para dejaros pensando un poco y empezar la conversación sobre esto. En plan, ¿se podrán usar exóticos con las subclases de Stasis o estará muy chetado teniendo en cuenta que las habilidades de algunos son prácticamente exóticas, como congelar esquivando? ¿O qué harán con eso? Y en cuanto a los orbes de poder, pues ya veremos si hay orbes de luz y de poder o solo de poder, ya veremos. Pero son temitas interesantes que quería compartir también. Y ahora, preparados, porque no queda nada para el reinicio semanal que llegue el nuevo contenido, ¿vale? Esperamos la última misión de medios para un fin. Igual vamos a ver a Nocris, la corte 2.0, la sala de la pirámide. Ojalá pase algo, ¿vale? También terminaremos con la aventura de ejidos del viajero, al menos así debería ser, ¿vale? Terminaros con la aventura de evacuación. También viene el estándar de hierro, el parche 2.9.0, perdón, .2, por el que pasaremos aquí en el canal, como no, y muchísimo más. Así que atento, ¿vale, tío? Atento, atento al canal. Bendiciones. Recuerda que quedan un par de horas para que termine su hostilio, si no menos. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si aún no lo estáis. Checa el sorteo. Y nos vemos en el próximo vídeo, que será en brevas, ¿vale? Así que atento. Hasta ahora.